Pudo haber junto a ti mil campanas repicando pero nunca las oí hasta que te vi Pudo haber sobre mí cientos de aves retosando pero no lo descubrí hasta que te vi Llegó la música y las blancas rosas cantando con dulces fragancias mi amor por ti Pudo haber mucho amor pero nunca oí su canto nunca tanto lo sentí hasta que te vi Llegó la música y las blancas rosas cantando con dulces fragancias mi amor por ti Pudo haber mucho amor pero nunca oí su canto nunca yo lo pude oír hasta que te vi Mi amor por ti Gracias por ver el video.